Y que tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a al Zombies Must Die nuevamente. Vamos a continuar con este juego que la verdad está interesantón, está chévere, se ve chido. Ok, me voy a quedar aquí, no lo recuerdo la neta, para serles franco. Y no me acuerdo el sonido del barrio. Ah, chinga con Q. Ah, órale. Déjenme ver con cuál era, ok, sí. Conocer a cambio de alma. ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y para el mapa, ¿con cuál era? Con el chip. Sí, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Señor, muy bien. Ábreme, puto. Vámonos, banda. A continuar con estas misiones acerca de los Zombies. Está extraño el juego, vean esto, está extraño. Ay, no mames, que apenas voy aquí. Ah, no. ¿Y ahora sé qué? Vaya, Zombies. Zombies más rápido. Ahora salen más rápido. ¡Ale, madre! ¡Madre! ¡Ah, es un wey! ¡Ah, jaja! ¡No mames! ¡Ah, no mames! ¡Son varios, eh! ¡Au! ¡Sáquese a la chingada, pinche zombie gay! ¡Ah, que la verga! ¡Ay, wey! El sonido del barrio mata a zombies sónicos. ¡Ay, wey! Aquí va a salir uno. Zombies sónicos. En los barrios. Recursiones para conseguir el botín. ¡Ay, qué taladra! ¡Pérenme! ¡Ah, su puta madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Tú, la que corres chingas a tu madre! Sí, no, pues que le puedas. ¡No mames! Y hasta dura más esta parte. ¡Ay, no mames! De porción me... ¡Órale! Miren, ahí había vida. ¿Vieron? Un botiquín. ¿Qué pedo con eso? ¡No chingas a tu madre! ¡Ah, la puta! ¡Quítate, carnal! No es por ser acá. Tengo que hacer zombies sónicos, ¿no? Pero aquí viene una patrulla. ¡Olé, padrino! ¡Olé! Aquí está, aquí está la patrulla. ¡Ah, huevo colorado! ¿Cómo voy de balazarse? Espérate. Ahí hay otra patrulla. ¡Órale, pinches zombies sónicos! ¡Ah, no mames! ¡No jaló! ¡Ay, no seas mamón! No tengo bomba, ¿verdad? ¡Chinga de verdad! ¡Sáquense a la verga! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡Ya valió verga esto! ¡Chinga de madre! Pero, pues, para ser zombies sónicos es la única manera de salir ahí, güey. Acá está, acá está, acá está. ¡Ay, güey! ¡No, qué concieras, concieras! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah, una hamburguesa! ¡Chinga de madre! ¡Qué vergazo meten, eh! Voy a salirme de aquí porque aquí me la van a aplicar, eh. ¡Ah, chinga de madre! ¡Qué pago en los pies! ¡No, güey! Esas son mamadas. Ya son muchos de los que corren. ¡No, güey! Voy a tener que darle una vueltasota, o sea, no es que me voy a matar. Esperando, claro. Se puede. ¡Ah, sí puede! ¡Buevo! ¡Ah, miren si te alejas! ¡Ay, huevos! ¡No seas mamón! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya valía, ya valía, ya valía, ya valía, ya valía! ¡Quítense la chingada! ¡Qué es eso, qué es eso, qué es eso! ¡Daño doble! ¡Woohoo! Necesito... ¡Ah, huevo, ahí está! ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! ¡No, mames! ¡Me la... ¡Chinga de madre! Este güey es un pendejazo de aquellos. Se atoró solito con esa pendejada. ¡Chinga tu madre! ¡Pinche mono baboso! ¡Vale verga! ¡Pinche mono estúpido, güey! ¡Sí le armábamos al chile! ¡Pero ese pendejo se quedó ahí atorado! ¡Ya no se movía! ¡Chinga de madre, pendejo! ¡Ya, chinga de madre! ¡Tengo que hacer zambitónico! ¡A ver, pende... ¡Ay! ¡Woohoo! ¡Ahí viene el que corre! ¡Ah, el ladito! ¡Chinga de madre, güey! ¡Chinga de madre! ¡Ah! ¡Holi! ¡Holi, oli! ¡Holi! ¡Au! ¡Ja! ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames! ¡Esa sí se la mamó! ¡Cómo me dio! ¡Tú estate! ¡A ver, YOLO! ¡Hasta huevo un poño! ¡Ah, la puta madre! ¡Lo peor es que no se mueren tan rápido! ¡Cámbia de arma! ¡Cómo es, pendejo! ¡Una burger! ¡Una burger! ¡Una burger! ¡Eso toca es doble! ¡Doble daño! ¡Doble daño! ¡No! ¡Pero con esa! ¡No! ¡Pinche mono pendejo! ¡Vale, verga! ¡Munición! ¡Pinche daño doble no duró ni verga, güey! ¡Míralo! ¡Cómo eres tan pendejo, cabrón! ¡Estás diciendo que te muevas! ¡Es que te meten un vergazo! ¡Y no mames! ¡No voy a... ¡Vale, vale, verga! ¡No la vamos a pasar! ¡Eso la voy a tener que pasar yo después! ¡Porque si no, no! ¡Ya que me mate más nada! ¡Qué pinche chiste tiene así con esa vida! ¡Vale, verga, güey! ¡Qué neta! ¡Vale, verga, este pendejo! ¡Tú entran un vergazo y te ralentizan un montón de tiempo! ¡Qué chinga, tu madre! ¡El pinche jo pendejo! ¡Iralo, iralo, iralo! ¡Eso viene la que corre atrás! ¿Ya la vieron? ¡El sonido del barrio! ¡Ah, no! ¡Sí, muy chingón la... La pendejada esa, ¿no? Pero... ¡No sé qué hay que hacer! ¡Tres de veinte! ¡Ahí dice! ¡Vete al puto! ¿Qué se puede ir por aquí? ¡Si no la voy a cagar! ¡Ah, jale! ¡Pinche puto! ¡Eso patrullo no jala! ¡Oh, que aquí va a estar la bola ahorita! ¡Y que le hiciste! ¡Está ese! ¡Chum! ¡Apum! ¡Ahí viene la que corre! ¿Ya vieron? ¡Hija de su puta madre! ¡Poy el pollo, güey! ¡Agarra al pinche pollo! ¡Cómo eres pendejo! ¡No manes, güey! ¡Nita que pierda! ¡Sáquese a la verga! Así te voy a tener que hacerle porque si no... ...no voy a poder con esta misión... ¡Ay, cabrón! ¡Oh, muy bien! ¡Diez de veinte, banda! ¡Diez de veinte! Se la exageran, pero... ¡Ah, qué lache! ¡Hasta que se siente la verga! ¡Neta, no entiendo cómo me ven desde hasta allá! ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡Y no sé! ¡No les toma mucho! ¡Ah, la perga, güey! Yo creo que voy a tener que empezar a... ...a sacar disparos porque... ¡Ay, no me ves! ¡Ah, la puta, güey! ¡Esa no me la esperaba! ¡Pinche vieja de la verga! ¡Quítate! ¡Y no, ya no le puedo dar la vuelta por ahí! ¡Vale! Así que voy a hacer. ¡Chinga, tu madre, puta, puta de esas! ¡No mames! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡No chingas a tu madre! ¡No, no, no, no! ¡Muéve, este pinche bastardo! ¡Vale! ¡Papuera, vete acá! ¡Élalo, élalo! ¡Qué mento! ¡A huevo! ¡Chinga, tu madre! ¡Ya lo terminé, no! ¡Ahí está el pinche botín! ¡Hora pa' agarrarlo! ¡Yolo, yolo, 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 yolo! ¡Uff! ¡Ustedes, espérense, chingao! ¡Y ahora qué! ¡Vuelve a la base! ¡Hijos de la chinga! ¡Quién es el megajona! ¡Vuelve a la base para fabricar un taser sónico! ¡Órale, qué loco! ¡Me van a romper mi madre! ¡Me van a romper mi madre! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Hija de la... ¡Este se chingedad! ¡Que se estén! ¡Váyanse a la verga! ¡Fúrate, pinche mamada! ¡Háganse para allá, pendejo! ¡Uff! ¡En serio! ¡Que no puedo saber cómo lo pasamos! ¡Ah, no mames! ¡Ay, si me alteró bien cabrón ese pedo, güey! ¡Me puso muy, muy nervioso este cabrón! ¡Es que está bien estúpido! ¡No manches! ¡¿Qué?! ¡Ya lo había ido a continuar! ¡Qué pedo! ¡YOLO! ¡OK! ¡Tran! 405 monedas de oro ¡Pelme! Antes de continuar vamos a hacer este pedo ¡Megasalud! No sé para qué me dan eso aquí, pero bueno ¡Megasalud! ¡Megasalud! de oro encontrados. Y acá, pura pendejada wey. No mames, les digo, ¿para qué me dan eso aquí, wey? Ay, ese es mamón, tienes que estar pegadito porque si no, no lo buscas. ¿Cómo sacaba la antorcha? Ahí está. Ah, sí, si se los puedes quemar, ya ni me acordaba, para que vean. Para que vean, Bandurries. A ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Ayer entra ahí algo. Vamos a ver qué pedo, ¿no? Acá. Esta es vida. Salud encontrado. Hay un bot de basura. Rápido, 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 rápido. Daño doble. Chindo de gusto. Oh, por acá hay algo, ¿ya vieron? No, es que está cerrado, obviamente. No sé que hay que desbloquearlo hasta el último, no creo que esté ahí nomás porque sí. ¿Qué más falta? Ah, esa madre. La de los chescos, ¿no? Aumento de velocidad. Oh, 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 oh. No, pues sí. Ciertos de plata encontrados. Déjenme checar, por acá había más. No, aquí ya busqué. Creo que ya he estado, vámonos. ¿Dónde era para...? Creo que era aquí, ¿no? Para armar. Creo que era con eso, ¿no? Estoy seguro. No mames, ¿es en serio? ¿Qué estúpido es? Minche teléfono puesto atrás del pinche megáfono ese, güey, del altavoz. Chinga tu madre, güey. ¿Hizo su arma sónica? No mames, por eso me hacen pasar estas mamadas. ¡Hizo su arma! Listo. Obtenemos un fusil de juego. De pura infernal Resident Resident 4 Wey, tómala wey Qualcopy Rainy, que la chingada Esto no es un juego Que mamada Lo primero es lo primero Necesitamos un poco de leño No mames, ya había ido por leña Chinguen a su madre wey ¿Qué pedo? ¿Qué era para donde? No me dice que pedo Te muestro a Rachel que puedes fabricar el fusil Ah, ok, hay que fabricarlo acá Dije yo tengo que ir por leña Otra vez vale ¿Ven cómo se atura con todo aquí? Con esta mamada No puedo mover Chismamadas wey Ay no mames ¿Qué era? Eh, no sé qué era Supongo que su fusil es eso O la leña ¿Qué era esto? Arma fabricada Fusil de pura infernal Vétala a ver Provoca fuego Más 25 Y da Ah, no me haces esta punch Ah, pero te cuesta los créditos de oro Fusil de pura infernal Vamos allá Oh, por el amor de Dios No sé cómo has hecho eso Y no me interesa Qué vieja mamona, ¿no? No demuestra nada En serio ¿Cómo lo has hecho? Lo siguiente es La escopeta sónica A la verga, eh Te odio A ver Y si me meto Y aquí yo quiero combinarlo ¿Se puede? Misiones de personaje Ah, ya puedo cambiar De personaje Muy bien Y con una sensación Habla con ellas Para aceptar la misión Ok Es que no tengo nada A ver, puedo hacerlo con ella No ¿Ya qué? ¿Por qué me pone cero? ¿Qué es esto? ¿Es para subirle esta madre? Sí le tengo que subir la salud Bien cabrón a este personaje Porque vale para pura verga Banda Está bien estúpido, güey Y la velocidad No, no, no Es X Ya, puta ¿Qué? Un chico aburrido Hace la misión De personaje de Jack Habla con él ¿Cómo hablo con él? A ver, espere Oh, ese es el subfusil loco ¿Ya vieron? No seas mamón Pero yo no quiero esta madre Güey ¿Y la escopeta? Chingan a su madre, güey ¿Cómo hablo con él? Se inicia la misión De personaje Y ya No sé ni cómo se pone Pausa aquí, güey Vale, verga La con F1 Ayuda a marcadores Inicia a salir Ay, que la verga Me cae Con estas tonterías, güey O sea, no te explica nada Menú pausa Mover La brújula Usar bomba Menú de guía De su provincia La M Tiene la G A ver Tengo que salir Supongo, ¿no? Sí No, salir Es que no No hay de otra Lo que no sé Es que Si es para arriba Güey O es para acá, ¿no? Más bien No, no sé La neta Míralo Chimbano Trabadero Ahora me padrino Eh, de Michael Jackson Hacia atrás Hacia atrás No me ven Con este juego Se me va en corto el tiempo Pero en corto Es que no me va a dejar No me va a dejar hablar así Como así, güey Ahí ya está saliendo uno Eh, soy un pro Ya, cabrón Chale, güey Indicará las posiciones De los objetivos Sí, ya sé ¿Cómo hablo con él? Se supone con él era Interactividad Pero nada Tacersónico Este más este Igual a ese ¡Ya lo había hecho! A ver, a ver Ah, miren Ahí estaba, ¿no? Jack tiene una misión De persona Y la verdad es que Rachel hable Con él Para ¿Es en serio? Chico aburrido Neta, güey ¿Es en serio? A ver Rachel, no seas mierda No puedo ¿Cómo le hago Para que hable conmigo? Pinche juego Vale verga, güey Neta Neta, vale verga Pinche juego Me imagino que hay que fabricar algo Porque pues entonces ¿Qué? ¿Qué chiste con esto? Míralo ¿Qué chica que haga sus pendejadas el señor? Ahí está Es esta madre ¿Qué es eso? ¿Qué dijo que seguía este, no? Pero no me deja Jolines Tío Jolines Macho Ya lo tengo creado No sé ¿Qué quiere que haga? La metra Y nada Ok Esta madre Y esto No hay nada O sea, es que no me deja ¿Qué tengo que hacer? Supongo que hay que hacer algo aquí No sale la puta escopeta Chinga tu madre No entiendo Ah Que su putísima madre Neta, en serio Jack tiene una misión Pero dice Bueno, espero que hable conmigo Pero ¿Cómo hago que hable conmigo? No me deja Puedes encontrar cartas de desarrollador En los instrumentos de pesado En el juego Encuentra a todos Chinga tu madre ¿De qué mamadas? Necesito algo Necesito irme a luchar otra vez Me imagino A conseguir otro pinche megáfono De esos Porque Según esto ya no lo traigo Vale Pito Megasalud encontrada Eso es lo que yo me imagino Si no, ¿Qué? ¿Qué hago? Hijos de la verga Siguen de esos putos Ah, no mames Ni lo había visto No mames Esto no hace nada de daño Busca las cartas Ah, chinga tu madre Con esos güeyes Que corren más tarde Pituflowers, ¿No? No mames 3 de 22 Chinga tu madre Y matar 20 zombies Me van a matar No, no, no Esta Ah Encerrado como perro Me viene a mamar esta puta Vean Que porquería Güey No hace nada de daño Moco Moco Es en serio Nuestra pinche misión más Definitivamente no me la pudieron haber dado Güey Y la escopeta no la traigo A matar de la pinche tiglada Apúrate ¿Cómo me ven a través de las paredes, eh? Bomba inteligente Ah, huevos Ah, ¿Qué hace el pendejo ese, güey? No está Tíralo Ah, huevos Te tenían que dar Déjame en paz Déjame en paz Chinguen a tu madre Miren, aquí Chinguen, chinguen, chinguen ¡Apúrate que está saliendo un alado! Tombo, búsqueda completa Ya subí a nivel Cuatro de veintidós Cero matado ¡Changa tu madre! ¡No mames! Allá atrás saliendo un putero ¡No mames! ¡Changa tu mauser! ¡Hijo de... Que nadie se mueva! Esto es un asalto Y por aquí también había... ¡Ay, no mames! ¡Uf! ¡Me cagué, güey! ¡Me cagué! Y apesto bien cabrón ¡Holi, oli! ¡Ay, huevos! ¡Ah, no mames! ¡Cómo me dio! Estaba muy lejos Esa sí se la remamó ¡Uf! No sé que aquí debe haber una, güey No, no hay ni verga, güey Puta, se la cava muy rápido, güey ¡Ah, los sónicos ya no les hace nada, güey! ¡Verga, güey! ¡No mames! ¡Casi me rompen mi madre, güey! No llegaste, carnal ¡Ay, huevos! ¡Chinga tu madre! ¡Holi! ¡Ay, no seas mamón! ¿Dónde me vine a meter? ¡A la verga, güey! Y lo peor es que no me dan de comer ¡Ah, chinguenas madre! ¿Por qué a mí? ¡Tales con todo, chingada madre! Munición y ahí hay comida ¿Qué van a hacer, mierda? ¡Uuuh! 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 ¡A la puta! Comida, 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 comida Llevo ocho, banda No te la mames ¡A la verga! ¿Ya vieron lo que me queda de munición? ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Corre, puto! ¡Corre! ¡Corre, puto! ¡Corre! ¡Quema a tus demás pinches cuates! ¡Ah! ¡Hijo de la verga! ¡No me haces! ¡Dale, por culero! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Están muriendo poco a poco, ¿no? ¿Saben que aquí donde está la bola? ¡A la verga! ¡Qué pinche policía tan grandote, güey! Está bien sabroso el chiquito ¡No me chingan a su madre, pinche putote! ¡Ya se me acabó! ¡Ese es mi último cargador! ¡A huevo! ¡Quítate! ¡No! ¡Voy a valer, madre! ¡Quítense! ¡Tú quítate a la chingada! ¡Oh! ¡Ay! ¡Así sí, banda! No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Escudo! ¡A huevo! ¡Munición! ¡Doble daño! ¡Ah! ¡Chinga tu madre! ¡Eres un imbécil de mierda! ¡Jódete a tu puta madre! ¡Pinche mono baboso, güey! ¡No mames! ¿De qué me sirve el escudo? ¡No me ayuda en nada! ¡No me ayudó en absolutamente ni mierda, güey! ¡Ay! ¡Qué mamá! Bueno, bandas Aquí voy a dejar el episodio De hoy Espero que les haya gustado Mis pinches enojos Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más AZMD Alzombismos Die ¡Bye, bye!